Y bueno, agradezco a Leopoldo Ramos que ya está con nosotros y que nos trae un pequeño adelanto de lo que usted puede leer mañana en la columna Palacio Rosa. Don Leopoldo, muy buena noche. Señor Cisneros, muy buena noche. Con el gusto de estar contigo y con la audiencia de Telezócalo Nocturno. Abonando un poquito más a la información que ya muy puntualmente diste a conocer, Sergio, sobre esta nueva tragedia minera en Coahuila. Bueno, mañana el gobernador Miguel Ángel Riquelme tenía programado gira de trabajo por la Laguna, específicamente en Torreón. Esta gira queda suspendida. Amanece mañana el gobernador en la región carbonífera. ¿Para qué? Pues para estar al pendiente de que, primero, la atención a las familias, que las familias se sientan atendidas y respaldadas por el gobierno del Estado. También que las brigadas de rescate se desarrollen con la mejor estrategia posible, que los brigadistas tengan acceso a lo indispensable, a lo necesario para desarrollar su labor con seguridad. Y pues para darle para adelante al tema prioritario en este momento, que es el rescate, el rescate y la recuperación, esperemos que con vida, de los trabajadores que permanecen atrapados en estas excavaciones cercanas al río Sabinas, que pues colapsaron por una inundación. Así es que la gira por Torreón, que estaba programada para mañana, se cancela. Hay prioridades, evidentemente, y el gobernador estará mañana, desde muy temprano, en la región carbonífera. Bueno, perfecto. Pues desde hoy, ya ves que envió al secretario de gobierno, al fiscal. Al fiscal general, al director de protección civil, Francisco Martínez Sábalos, al fiscal Gerardo Márquez, ellos están de manera permanente allá. Así es que, bueno, pues esperemos que esta atención que están proporcionando las autoridades se refleje en cosas positivas para la gente, la gente que está sufriendo en este momento allá. Y las labores de rescate, según me comentaba Liñán hace unos instantes, van a permanecer durante toda la noche, desaguando esta mina. Es indispensable desaguar, digo, las coberturas, tú recuerdas, Sergio, es indispensable, es prioritario, pues primero sacar el agua, la mayor cantidad de agua posible para que puedan ingresar los brigadistas. Se puede ingresar desde ahora con buzos, con equipos de buzos, pero es sumamente peligroso. La incursión de los buzos, si tú recuerdas, cuando se ha dado, entran obviamente con una línea de vida, atados a una línea de vida, y son exploraciones rápidas, son exploraciones no tan de tanta distancia. Son a corta distancia, precisamente para ir barriendo poco a poco la excavación, el interior de la excavación, e ir tratando de localizar a los trabajadores con vida, o si no, pues los restos humanos. Así es. Pero son operaciones también muy, muy, muy tardadas, no es un trabajo sencillo, pero bueno, por eso se les está dando la prioridad y toda la noche van a estar trabajando en esto. Perfecto, Dios quiera, y que los encuentren, pues, sanos y salvos, ¿verdad? Así es, Sergio. ¿Algo más? Pues, nada más rápidamente, algo tiene la Auditoría Superior del Estado, porque todavía no sale la convocatoria, la convocatoria va a salir el próximo viernes para elegir al nuevo titular o a la nueva titular de la Auditoría Superior del Estado, y no tienes idea, Sergio, de la cantidad que, no, es que a lo mejor están pensando en mí, no, es que yo estoy en condiciones de llegar a ese cargo, no sé que tenga esa dependencia, ese órgano fiscalizador que depende del Poder Legislativo, pero andan muchos entusiasmados. ¿Quiénes suenan? No, no, bueno, pues, por ejemplo, para empezar, el tesorero del Congreso del Estado, el señor Lechuga, él ha mandado algunos mensajes por ahí de que, pues, su relación con el gobernador y formar, ser lagunero y, pues, estar ahí atento a los temas financieros, este, hay gente de la Universidad Autónoma de Coahuila que también andan con mucho entusiasmo, con mucho entusiasmo para tratar de llegar al cargo y suceder en él, aquí vemos en pantalla, el contador público Armando Plata Sandoval, quien estará al frente de la Auditoría Superior del Estado hasta que se elija y se designe al próximo o la próxima, lo cual, en base a la ruta que se estableció hoy en el Congreso del Estado por parte del presidente de la Junta de Gobierno, Eduardo Olmos, y de la coordinadora de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, Edna Dávalos, el viernes se establece, lanza la convocatoria y, pues, a partir de entonces hay una serie de trámites de recepción de expedientes, revisión de documentación de los aspirantes, las entrevistas correspondientes y la presentación de la terna, que va a ser el primero de septiembre en el arranque del segundo periodo ordinario de sesiones y en esa sesión se va a elegir al sucesor de Armando Plata en la Auditoría Superior del Estado. Muy bien, don Leopoldo. ¿Algo más? Por lo pronto, señor Cisneros. Pues nos vamos, nos vamos, quedó usted muy bien informado con las noticias de mañana antes de ir a dormir, por lo que hace nosotros nos despedimos, esperando que mañana nos sintonice, como amablemente lo hace todos los días en punto de las nueve de la noche. Por el día de hoy, a descansar, a ser felices. Chau, chau.